Sean bienvenidos al espacio cultural Las Calderas. Como parte del proyecto, el show cultural debe de continuar. Los hospicadores para este evento son Cerveza Cordillera, además de la Secretaría Municipal de Cultura, Foco Art, y también tenemos a lo que es Radio Chaski Rock y el diseñador Jesús Calle Macera. Tengo el agrado de presentar al grupo de Dead Metal, Indignación. ¡Muy buenas noches, Calderas! Una vez más, aquí, en medio de la pandemia, traemos el primer tema, el primer composición de esta noche, esto es Condenados. ¡Gracias por ver el video! Es cerrado y pobrido, sin respuestas perturbado, dudas en todo, pues llora tu realidad, desde que naces, ¿crees que algo te salvará? Los solías ya siempre sienten La razón o la ilusión Bajo el viento cada quien es Y aprovechando su debilidad Y vaya a la sombra de historias perdidas Los proyectos y los atras Cientos de universos Miren que creían Y hay otros seres ¡Vos o yo! Alzando la vista al cielo Reyeron encontrar Un ser de luz El creador de la nada Cuatro poderes controlan el mundo Una de ellas es la religión La vida En medio del jardín del Edén Yacé el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia y sabiduría Descerro a sus hijos por elegir muerder El fruto del conocimiento Y ahora, ahora, todos estamos Condenados El paraíso está perdido El derecho supremo es un abismo No hay seres sobre otros Todo es en mi libro La ciencia es nuestra arma Revelando la realidad Satos perros Cazan brujas Colonizan américas Pura falsa mora Bajo una cruz Uno de nuestros últimos cortes En apoyo a lo que es La adopción de animales En situaciones de calle Cómo ser perros y gatos En su mayoría Aún considerados Muchos de ellos Basura o un estorbo En nuestra sociedad Sin embargo, debemos entender Que ellos son parte de nosotros Están ahí Por nuestra responsabilidad El abandono No es la opción La adopción Puede salvar miles de vidas Esto es Human Bones for Dogs Subido Pasado en una casa En la calle Y estando en tu memoria Que hueles historias diarias Y adrando Cientos están Abandonados Sin nada que comer Agravidos Y de tanto sobrevivir Peluda Subida La calle los acogió Amigos fieles Que nunca olvidarás Que no hay Y de tanto En la calle Apropiados ¡Gruelmente! ¡Humano! ¡Toturado! ¡Serás! ¡Los invanos! ¡Gruelmente! ¡Humano! ¡Toturado! ¡Serás! ¡Y ellos dos son comida! ¡Y eso viudir! ¡Cobartimi! ¡Animal defense! ¡Y a todas las opiniones! ¡La cancha ahora sierra! ¡Nos vendrá bien tu mano! ¡Tú esperas a fin! ¡Elegía pura! ¡Te puedes recoger! ¡Mi ausencia única! ¡Un perro puedes adoptar! ¡A los abandones! ¡Adoptar! ¡Dios! ¡A los abandones! ¡A los abandones! ¡A los abandones! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! ¡Si lo hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, nuestro valor como músicos siempre ha estado ahí presentes Y nuestro apoyo como siempre a todo el movimiento de liberación animal A todo el movimiento anti-especista y vegano siempre ha estado ahí Y bueno, en conmemoración a todos estos 11 años Hemos querido sacar el amuita la caru La tierra se defiende Porque la tierra también tiene un ajayo, tiene un espíritu Que también responde a su defensa También le duele, pero también se defiende La tierra se autorregula con ciertos fenómenos que están pasando hoy en día Uno de ellos es justamente lo que nos acaba de pasar Este tema lo hemos compuesto en el año 2017 Y es parte de este disco A continuación ¡PANDEMIA! 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 de visibles traer muerte, mutre, fauna pirulenta cel y acerque el hilo climática mutación celular por resistencia la antibiótica desata pandemia mundial desata pandemia mundial muerte y descomposición segregar ser misemia infeccioso convertidos en armas biológicas sangrentados pulmones reventados evo la malaria crece negra corera chikungunya que de vitramean alergia al respirar y 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 la siguiente canción las siguientes canciones que vienen a continuación forman parte de nuestro repertorio el Mindscore como forma como forma de arte musical también tiene en su raíz lo que pasa actualmente en la problemática social siempre como músicos nos ha interesado algo que decir y también no dejamos de lado todo lo que nos pasa en nuestra coyuntura actual esto está dedicado a todos los activistas animalistas que han liberado animales esto es a los guerreros del ALF y 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 el siguiente tema es otro de los temas importantes para todos nosotros importantes y vitales esto es agotamiento y 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 el siguiente tema está dedicado a todos esos trabajadores de la seo urbano que han estado en las calles todo este tiempo afrontando lo que es la pandemia nuestros desechos nuestra basura como lo llaman nuestros residuos son responsabilidad nuestra y algún día si no cambiamos de mentalidad vamos a terminar enterrados en basura como desechos esto es basura huboro y 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 la venta de animales como en la feria 16 de julio la venta de animales para lucro humano destruyen las caulas y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente tema es nuestro último tema Se llama Animal Sidio Esperemos que nos sigan pronto Con el Amu y Talacaru La tierra se defiende Esto es Animal Sidio No Fuente, fuente, sangre y no serte Fuente, fuente, sangre y no serte Millones de animales los ha asesinado Por tu puestos seres humanos Se ve en el cuore, sucia de idea Acabando con la natura de esa Gracias Calderos A su piel de un caer en todo lo que te vienes A por casa en las puertas de los que te invitan En su suelo en moción del matadero Se interlocan en un sabén en todo lo que te vienes No dices algo Y animales sin un amigo Experimentación Revolvados por radiación Libero 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 Liberación ánimo Consumiendo animales Tomamos confinches desde el ocaso Vocacionando más contaminación Envenenados de sangre y africción Vendiendo nuestra racionalidad Seres humanos Explotando y manejando animales Como siempre recursos Nuestra lucha no es en vano Militaremos a los cuatro vientos Nuestro odio Cuatro luchas de varillas de cielos Que son todas, pero menos humanos ¡No! Muerte, muerte Sangre inocente Muerte, muerte Sangre inocente Liberación Liberación FUNERACIÓN Ánimo FUNERACIÓN FUNERACIÓN Fue posible gracias al auspicio De Cerveza Cordillera De Radio Rock Chasqui Además de el diseñador Jesús Calle Ya saben que damos un gran agradecimiento A lo que es la Secretaría Municipal de Cultura Se vienen muchas sorpresas Para el mes de septiembre y octubre Esto fue El Show Cultural Debe Continuar Gracias